Desde la ciudad de Milan fueron sorprendidos cuando iban saliendo de un concierto en el Performing Arts Center's Ragnar Noel y de acuerdo a testigos esta maquinaria pesada que ve allá atrás fue la que anduvo manejando erradicamente una persona que como ustedes pueden apreciar recibió bastantes disparos de la policía y tenemos esa confirmación de lo que estamos viendo en estos momentos. Y si alcanzamos a ver más cerca estamos viendo que esa maquina impactó a una troca de policía de la ciudad de Odessa. Ambas autoridades de Odessa y Milan acudieron al reporte de esta persona que estaba erradicamente manejando la carretera ha sido cerrada y así se mantendrá hasta que se termine la investigación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.